¡Bienvenidos a los Juegos de Más Busca! 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 ¿Cuántas fueron? Tres aciertos. Bueno, es el primero. ¡Rotimos el hielo! Ya está. En el próximo va a ir mejor. ¡Vamos! ¡Rotación! ¡Que llega César con Marlene! Marlene, no le soples a César. Te lo pido por favor. Después te voy a agarrar. Después te voy a agarrar. Te voy a tener en brazos un ratito que la quiero. Bueno, vamos César. ¡Dale! ¡Preparado! ¡Listo! Ahora, ¿en qué isla del Caribe nació la famosa estrella de la música Rihanna? ¿Bermudas o Barbados? ¿Barbados? ¡Correcto! ¡Yes! La Isla Mujer es uno de los paraesos turísticos de México. Está ubicado sobre el litoral marítimo del Océano Pacífico o del Mar Caribe. Mar Caribe. ¡Correcto! ¿Qué célebre militar y conquistador de la historia universal nació en la isla de Córcega? ¿Alejandro Magno o Napoleón Bonaparte? Napoleón Bonaparte. ¡Eso! ¿Qué estrella de fútbol mundial nació en la isla de Madeira? ¿David Beckham o Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo. ¡Sí! ¿Cómo se llama la isla ecuatoriana, famosa por ser un santuario ecológico para tortugas gigantes y otros animales exóticos? ¿Tartaruga o galápagos? Galápagos. ¡Eso! ¿Dónde están ubicadas las islas Caimán, famosas por ser un paraíso fiscal vinculado a la evasión de capitales en la Polinesia o en el Caribe? En el Caribe. ¡Eso! ¿En qué isla del Caribe fue sequestrado Juan Manuel Fangio antes de una competencia automovilística en la década del 50? ¿República Dominicana o en Cuba? Ahí no lo sé, me arriesgo. ¿República Dominicana? ¿En Cuba fue? ¿En qué padre europeo está ubicado la isla de Malta? ¿Mediterráneo o Báltico? La isla de Malta, Báltico. ¿En el Mediterráneo? ¿Cuál es el gentilicio peyorativo que reciben los habitantes de las Islas Malvinas? ¿Urepa o Kelpers? Kelpers. ¿Eso? ¿En cuál de estos dos océanos está ubicada la isla de Pascua? ¿Indico o Pacífico? Pacífico. ¡Correcto! ¿Cuántas fueron? ¡Ocho! ¡Bien, César! ¡Vamos todavía! ¡Muy bien, César! ¡Muy bien! ¡Rotación que llega Fabiana! ¡A ver! ¡Vamos, Fabiana! ¡Ay, las islas! ¡Qué difícil! ¡Me sacaron las banderas, me pusieron las islas! ¡Te das fobia! Pero no hay banderas, que le da fobia a las banderas a Fabiana. ¡Ay, sí! ¡Las banderas las fobia! ¡Y qué ganas de irnos a una de esas islas! ¡A paqueras! ¡A paqueras! ¡Un ratito! ¡Preparala! ¡Lista! Ahora, ¿en qué país está ubicada la paradisíaca playa de Punta Cana? ¿Cuba o República Dominicana? ¡República Dominicana! ¡Correcto! ¿Cómo se llama el famoso puerto ubicado en una isla de Hawái que fue atacado por los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial? ¿O Nolulu o Pearl Harbor? Pearl Harbor. ¡Muy bien! ¿Qué ciudad californiana está ubicada frente a la isla de Alcatraz? ¿Los Ángeles o San Francisco? San Francisco. ¡Muy bien! ¿A qué país asiático pertenece la paradisíaca isla de Bani, Tailandia o Indonesia? Indonesia. ¡Correcto! ¿Cómo se llama el archipiélago español ubicado en el mar Mediterráneo compuesto por las islas Ibiza, Mallorca, Menorca y Formentera, Canarias o Baleares? Baleares. ¡Correcto! La isla de Robinson Crusoe, famosa por la obra literaria, forma parte del archipiélago de Juan Fernández. ¿A qué país sudamericano pertenece? ¿Colombia o Chile? Colombia. ¡Chile! ¿A qué país europeo pertenecen las reconocidas islas de Santorín y Míkonos y Naxos? ¿Turquía o Grecia? Grecia. ¡Bien! ¿Cómo se llama la isla donde Napoleón murió desterrado en 1821? ¿Todos los santos o Santa Elena? Santa Elena. ¡Correcto! ¿Qué país insular del sudeste asiático tiene como capital a la ciudad de Manila, Malasia o Filipinas? Filipinas. ¡Eso! ¿En qué país insular del mar Caribe nació el padre del reggae, Bob Marley, Trinidad Tobago o Jamaica? Jamaica. ¡Correcto! ¿Y entonces? ¡Nueve! ¡Muy bien! ¡Casi! ¡Puntaje perfecto! ¡Te viste a uno del puntaje perfecto! ¡Viste irá! ¡Le sacaron las banderas! ¡Qué suerte! ¡Eso te ayuda mucho! ¡Muy bien, Fabiana! ¡Rotación! ¡Que suena Adriana! ¡Bienvenida, Adriana! ¡Gracias! ¿Cómo estás? ¿De dónde sos? ¡Contame! De Parque Avellaneda. ¡Muy bien! ¿Y a qué te dedicás? Soy ama de casa. ¡Muy bien! Tengo tres nenas. ¡Tres nenas! ¡Tan joven! ¡Ya tienes tres! ¡Qué bárbaro! ¿Y están mirando? ¿Cuántos años tienen tus nenas? ¡Nueve, cinco y dos! ¡La más chiquita! ¡Ah! ¡Pero mirá! ¡Qué joven! ¡Todo lo que hiciste ya! ¡Qué bárbaro! ¡Te felicito! ¡Adriana! ¡Muy bien! ¿Estás con hinchada entonces? Sí. ¿Preparada? ¿Lista? Ahora. ¿En qué isla del Caribe nacieron los cantantes Pablo Milanés y Silvio Rodríguez? ¿Puerto Rico o Cuba? Puerto Rico. Cuba. ¿A qué país latinoamericano pertenece la turística Isla Margarita? ¿Panamá o Venezuela? Venezuela. ¡Correcto! Ajá. ¿Cómo se llamaba la serie televisiva que tenía como protagonista un personaje de baja estatura llamado Tattoo? ¿La isla de Gilligan o la isla de la fantasía? La isla de Gilligan. La de fantasía era. ¿Cómo se llama el famoso atleta jamaitino nacionalizado canadiense que le quitaron la medalla de oro olímpica Ben Johnson o Usain Bolt? Era Johnson. ¿A qué país europeo pertenece las islas caribeñas de Aruba, Curacao y Bonner? ¿Francia o los Países Bajos? Ah, Francia. ¡Ay, los Países Bajos! ¿En qué país insular del Caribe está ubicada la base militar norteamericana de Guantánamo? ¿Aití o Cuba? Cuba. ¡Eso! ¿Qué famoso ex futbolista argentino vivió una cuarentena de lujo junto a su nueva novia en un resort de la isla de Saint-Barth? ¿Claudio Canigia o Pocho Labessi? Labessi. Sí, Labessi. ¿Cómo se llama el archipiélago frente a las costas de Brasil? ¿Qué es un santuario ecológico donde habitan tortugas marinas, rayas y delfines? ¿Itaparica o Fernando de Noronha? ¿Itaparica? Fernando de Noronha. ¿Cuál es la isla más grande del mar Mediterráneo que forma parte del territorio italiano? ¿Cerdeña o Sicilia? Cerdeña. ¡Cicilia! ¿En qué mundial de fútbol la selección argentina tuvo como alquero titular? ¡Ay, no llegamos con esa última! Está difícil, ¿viste? Está difícil. ¿Cuántas fueron? Tres o cien. Vos tranquila, porque este fue el primer juego, Adrián. Hagamos de cuenta que no pasó nada, ¿ok? Vamos directo al otro juego. Estos cinco segundos se los lleva Fabiana. Felicitaciones para Fabiana. Y nos vamos al próximo con presentación. Dale. Muy bien, estamos listos ahora para ver estos programas antiguos, ¿eh? De nuestra infancia. Y hay que prestarle atención a los detalles que voy a ir con las preguntas ahí, ¿eh? ¿Preparados? Acción, a ver. A ver. Compré diez acres a través de su anuncio. ¡Oh, sí! Uno de nuestros muchos clientes satisfechos. ¿Quién es? Es Monster, el tío tonto que traió nuestro anuncio en esa horrible revista. Diga, señor Monster, ¿en qué puedo servirle? Bueno, señor Walters, quiero llevar a la familia a pasear y ver nuestra propiedad. Señor, ¿quiere decir que piensa ir de paseo con su familia a nuestro Valle Verde Encantado? Correcto. Señor, ¿para cuándo ha planeado usted ir? Hoy. Hoy, ¿eh? Hola. ¿Hola? Muy bueno. Voy con la primera pregunta. A ver. ¿Desde dónde habla por teléfono el personaje German Monster? A ver, César. Desde un ataúd. Desde un cajón fúnebre. Mirá. Excelente. Excelente. Ahí está. Vamos con la próxima. ¿Cómo se llama el lugar donde comprar una propiedad? A ver, Fabiana. Valle Encantado. Valle Propiedades. Vale y por fe. A ver. Se apagó. Vale y propiedad. Valle estaba bien, pero está incompleto. Holiday y algo. No, empieza con Valle. El Valle Tenebroso. No, tampoco. ¿Arriega? No, arriega, Adriana. A ver, ¿cómo se llama? ¿Quiere decir que piensa ir de paseo con su familia a nuestro Valle Verde Encantado? Valle Verde Encantado. Valle Verde Encantado se llama. Valle Verde. Bueno, vamos con la próxima. Nombrar al menos tres cosas que empacan y se llevan los vendedores. A ver, César. Se llevan, bueno, la mesa. Sí. Se llevan un teléfono y el cartel. Está bien, con eso me alcanza. Se llevan de todo. Me encanta como agarran todo y se lo llevan. ¿Cómo se llamaba este programa? A ver. Los Locos Adam. ¿Sabés qué? No, no, no. Podría haber sido. Era la competencia, claro. A ver. Familia Monstros. Eso, muy bien, César. Muy bien. Además de Frankenstein, nombrar al menos uno de los otros legendarios monstruos que estaban representados en este programa. A ver, César, que se lo vio todo. A ver, qué me parece. Para, para. Acá no aparecieron, pero estaban en el programa. Hagan memoria. La dieron poquito acá esas series. Sí, sí, es verdad. Pero César la vio, ¿eh? César la vio seguro. Sí, la vio, pero no me acuerdo. A ver, ¿qué otros personajes había? Belén. El Cuco. No. Algo parecido. Pero no hay personaje del Cuco. Estaba la mujer de él, que era parecida a Morticia, que era con el pelo negro con dos mechas blancas en los costados. Vampire, la vampireza. La vampireza. Claro. Claro, pero no dijo vampireza, claro, ¿no? No dijo vampireza. No dijo vampireza. Estaba el conde Drácula, estaba el hombre lobo y estaba la vampireza también, ¿eh? Bueno, vamos al próximo programa. Acción, a ver. No se puede creer, ¿cómo va a salir a cubrir así ese tipo? Pero vos viste el gol que se come de ese lado. Pero tiene manteca en las manos, Fabián. No dice nada, que a lo mejor es muy sencillo. No es un jugador, no. ¿A quién trajiste? No pará, a chinelli, a chinelli, pará. ¿Y qué tal, muchacho? La rompí, ¿no? Qué bien antes. Mirá, mirá. Estamos pensando en hacer alguna modificación en el segundo tiempo, tío. Pero no, viejo, ahora que le estoy agrande gustito al arco. Ahora, les prometo que está mejor. Pero esto no es un caldito, macho. Acá, vos, lo que te pido, que vayas arriba. Andá ahí de colchoné, nosotros te la tocamos en el medio y te la pasamos. Esperá, esperá que va a llegar. No te agarrés, pegale al arco, como puedas. A chinelli, te va a casa en segundo tiempo al arco. No, yo voy al arco, voy al arco, está bien. Pero a ganar, chico, a ganar. Tito, fuerza, ¿eh? Fuerza. Bueno, está bien, metámosle, viejo. Pero a mí no me gusta perder a nada, ¿eh? A nadie le gusta perder a nada. Che, muchachos, ¿cuántos quieren para el segundo? Uy, qué cancherito es este. Vamos, vamos, muchachos, que lo hacemos de goma. Va, 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 va. Muy bien, la actuación del Diego ahí. Vamos con la primera pregunta. ¿De qué color son las camisetas del equipo de fútbol de los protagonistas? Violetas. Violetas y qué otro color. Con razas blancas. Eso, quería escuchar. A ver. Muy bien, ese detalle que solo César registra. Muy bien. ¿Quiénes estaban con el torso descubierto? A ver qué actores. Belén. Todos los demás, menos el que estira el hotel. Pero necesito que me nombres a los que estaban. Adrián Suárez. Adrián Suárez, ok. El que después hizo cantante, Diego. Diego Torres. Diego Torres, muy bien. Y Fabián Vena. Fabián Vena, muy bien, Belén. Corre, excelente. Míralos. Ahí están, muy bien. Vamos con la próxima. ¿Cómo es la camiseta del equipo rival que los viene a burlar? A ver, Adriana. Violeta. No, no, era Violeta. No, no, ¿de qué color era la de los rivales? Roja. Roja, ¿y qué más? Y blanca. Eso, roja y blanca. Mira. Ahí está, muy bien. ¿Y en qué puesto estaba jugando Maradona? A ver, Fabián. Arquero. Arquero, correcto. Muy bien, ahí está. ¿Y cómo se llamó este histórico programa? Todos apretaron, Adriana. La banda de con el rojo. Por supuesto, muy bien, Adriana. Excelente. Vamos a ver qué viene ahora. Próximo programa, acción. ¿El proceso de esto? Sí, pero está en respuesta a la pichada. No te puedo creer. Hundir, hundir un poco más. Le traigo para el agua. Hay que ponerle más. Le puse azúcar impalpable. Agua. Después damos las cantidades exactas. Un poco de jugo de limón y melón. Me parece que le falta un poco... Bueno, en tres minutos, listos, ya. Vamos, eh. Tú puedes, tú puedes. Basta, no me lo recorren. Tú puedes. Tú tienes fuerza en el campo para lograrlo. Acá ha pasado. Esperen, esperen, déjenme razonar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Todavía me sigue pasando lo mismo. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué frutas usan para hacer el jugo? A ver, César. Melón. Melón y qué más usamos. A ver, espera, que está César ahí. Perdón. Se apagó. ¿Qué dijo Fabiana entonces? Y limón. Hay que apretar, hay que apretar. A ver, ¿quién apreta? Ahí está, Fabiana. Y limón. Muy bien, a ver. Exactas. Un poco de jugo de limón y melón. El punto le robó Fabiana a César, pero así te lo robó a mano armada. Vamos con la próxima. ¿Cómo es el delantal que uso yo? A ver. Con la bandera argentina, con el sol. Exacto. Mira, era re lindo ese delantal. Muy bien. ¿Y cuál es la acción que debo realizar con el electrodoméstico? Licuar. No es exactamente licuar. ¿Qué no me salió, Belén? Triturar. Tampoco era triturar, algo parecido. Mixear. ¿Eh? ¿Cómo mixear? Sí, mixear es una forma, ¿no? ¿Sí? ¿Te da como correcta? Ah, ya sé. No. Yo. A ver, Adriana. Procesar. Procesar es la palabra. Y claro, Adriana, madre de casa, madre de tres. A ver cómo sabe todo estos detalles. ¿Qué te parece? Bueno, y seguro miraba a Mariana de casa, ¿no es cierto? Por supuesto. ¿Quién era el cocinero que me acompañaba en ese video? A ver. Martiniano Molina. Correcto. Era Martiniano. Mariana de casa era el programa, ¿eh? Qué lindo. Cuántos recuerdos lindos. Qué lindo. Vamos a la próxima. Acción. ¿Qué va a tomar, Mingo? Este, no sé, lo que tome usted. A qué feca, qué se guay. Va, un cafecito. Un cafecito. Un cafecito bien caliente porque está fresquito. ¿Te recorto con un poquitito de leche? Sí. ¿Cómo lo atiendes? Este es un peligro. Hay que tener un cuidado porque así como nos reímos con este podemos salir llorando. Usted tampoco me moleste a mí porque yo también estoy muy interesado en la lectura que traigo hoy para leer y no quiero que me moleste. Cuando soy objetivo, soy... Está bien, está bien. ¿Y qué está leyendo? ¿Qué está leyendo? Bueno, estoy leyendo de un gomía, un tordo, la antología del soneto lunfardo. Ah, qué lindo, qué lindo. El doctor Luis Alposta. Alposta, sí, lo he escuchado nombrado. Muy bien. Vamos con la primera pregunta. A ver. A ver. ¿Cuáles son las tres palabras en lunfardo que se dicen en la escena? A ver. Fabiana. ¿Gomía? Sí. ¿Tordo? Sí. ¿Y al principio? Ay, se apagó Fabiana, se apagó Fabiana. Gomía, tordo. ¿Y al principio qué dicen? Cuando van a pedir lo que quieren. Ay. ¿No? A ver. Chamullar. No. Feca. ¿Qué dijiste? Feca. Feca, muy bien. Se te habían compartido. Ahora te robó César. Ahora te robé yo. Ahora te robó César a vos, Fabiana. Basta, importa. Ahí está, mira. ¿Qué va a tomar, Bingo? Este no sé lo que tome usted. A qué feca, aquello guay. Va, un cafecito. Muy bien. ¿Y de qué emblemático cantante es la foto que está sobre la barra? A ver, Adriana. De Gardel. De Gardel. Muy bien, a verla. Excelente. ¿Y cómo se llama el autor del libro que está leyendo, Bingo? Lo nombra. Ay, lo nombra, lo nombra. Mijito. Un tordo, pero... A ver, a la una, a las dos, al posta. Al posta era. Muy bien, ahí está. ¿Qué está leyendo? ¿Qué está leyendo? Bueno, estoy leyendo este de un gomía, un tordo, la antología del soneto de un fardo. Ah, qué lindo, qué lindo. El doctor Luis Al posta. Muy bien. ¿Y qué elemento caracteriza la interpretación de Mijito? El escarbadiente. El escarbadiente, totalmente. Chichi. El panillo en la boca, siempre. ¿Y cómo se llamaba el actor con quien comparte esta escena? A ver. Portales. Portales. Muy bien, Javier Portales. Javier Portales. Excelente. Ya estamos. ¿Y quién ganó? ¡Ganó César! Muy bien, César. Excelente. César se lleva los cinco segundos. Entonces, nos vamos al próximo juego con presentación. Preguntas y respuestas. Muy bien, vamos a ir a las preguntas y respuestas. Juego importante de este programa. Vamos, Belén. Vamos. ¿Preparada? ¿Lista? Ahora. ¿Quién era el gran mago y director de Hogwarts, la escuela de magia y hechicería en la saga de Harry Potter? Lord Dumbledore. No, era Dumbledore. ¡Ay, no! ¿Cuál es el ave emblemática de Uruguay? ¿Turpial o entero? ¡Tero! ¡Correcto! ¡Entero! ¿De qué país es originario? ¿La zafrán? ¿De la India o de Arabia? ¡Arabia! ¡De la India! ¿Cómo se denomina aquello que no cumple ni desempeña ninguna función? ¿Hizoslayable o superfluo? ¡Hizoslayable! ¡Era superfluo! ¿Qué nombre tiene el emblemático cabaret parisino construido en 1889? ¿Moulin Rouge o Bataclan? Bataclan. No, era Moulin Rouge. ¿Cuántas temporadas tiene la serie Gambito de Dama? ¿Una o dos? ¡Una! ¡Correcto! ¿Cuáles son las células sanguíneas de color rojo que contienen hemoglobina y transportan oxígeno a todo el cuerpo? ¿Hematíes o trombocitos? Trombocitos. ¡Hematíes! ¿Qué instrumento toca el músico argentino Bruno Gelber? ¿El piano o el violín? ¡Violín! ¡El piano! ¿Quién es el autor de la novela de terror psicológico Misery? ¿Bram Stoker o Stephen King? Stephen King. Muy bien. ¿Cómo se llamó el caso ocurrido en Estados Unidos en 1947 vinculado a la supuesta caída de un ovni? ¿Caso Moore o caso Roswell? ¡Caso Roswell! ¡Ese mismo! ¡Correcto! La amaxofobia. ¿Es la fobia a los autos o a los masajes? ¡Masajes! ¡Y a los autos! ¿En qué año se desarrolló la batalla de Tacuari? ¿En 1809 o 1811? ¡1811! ¡Correcto! ¿A qué provincia argentina pertenece la localidad de Villa General Belgrano? ¿Tucumán o Córdoba? ¡Córdoba! ¡Correcto! ¿Qué famoso artista plástico conducía el ciclo televisivo del banquete telemático? ¿Federico Clem o Milo Loquet? Milo Loquet. ¡Uno! ¡Era Federico Clem! ¿Y cuántas fueron para Belén? ¡Seis a cien! ¡Bueno! ¡Bien, Belén! ¡Pasaste! ¿Viste? ¡Aprobaste con seis! ¡Está muy bien! ¡Rotación! ¡Vamos, César! ¡Se nos está quedando dormida Marlene! ¡Me parece! ¡Está relajada! ¡Poder, sí! ¡Ahora cuando el corazón empieza a palpitar, me va a saltar Marlene! ¡Mirá! ¡Preparado, César! ¡Listo! ¡Ahora! ¿Quién condujo el ciclo Grandes Valores del tango? Silvio Soldán o Vergara Leumann? Silvio Soldán. ¡Muy bien! ¿Cuál de estas obras fue escrita por Jorge Luis Borges? ¿Bestiario o el Aleph? ¿El Aleph? ¡Eso! ¡Correcto! ¿En qué año se produjo la batalla de Ayohumo en la campaña de Alto Perú? ¿1813 o 1823? No me recuerdo, pero ¿1823? ¡Era 1813! Según la mitología griega, ¿quién fue el dios de la medicina? ¿Hipócrates o Asclepio? ¡Asclepio! ¡Muy bien! ¿Cuál de estas películas fue dirigida por Quentin Tarantino? ¿Gran Torino o Jackie Brown? ¿Gran Torino? No. Jackie Brown. La frase, damas y caballeros, estos son mis principios y no les gusta, tengo otro. ¿La dijo Groucho Marx o Woody Allen? Groucho Marx. ¡Eso! ¿Cómo se llama la fobia a las barbas? ¿Pogonofobia o fagofobia? Fogonofobia, no. ¿Fagofobia? ¡Fogonofobia! ¡Fogonofobia! ¿Cuántos colores tiene la bandera de Escocia? ¿Dos o tres? Tres. Eran dos. Según la canción popular infantil, ¿de qué era el traje de la tortuga Manuelita? ¿De Nácaro o de Malakita? De Malakita. ¡Eso! ¿Cómo se denomina el descubrimiento o hallazgo afortunado que ocurre cuando se está buscando algo distinto? ¿Anécdota o serendipia? Anécdota. ¡Serendipia! ¿Qué es un epíteto? ¿Un adjetivo calificativo o un tiempo verbal? Un tiempo verbal. Es un adjetivo calificativo. ¿Qué modelo argentina está casada con Diego Torres? ¿Debora Bello o Paula Ciero? Bien, muy bien. ¿En qué provincia argentina se encuentra la reserva de Punta Tombo? ¿En Río Negro o en Chubut? Tres. En Río Negro. Dos. ¡Era en Chubut! ¿Qué es el allí allí? ¿Una danza o un animal? Una danza. Buen día hoy. Pero no es mi día, chicos. No, buen día. ¿Cuántas fueron? Seis también. Bueno, bueno. Me faltaste con Benén, ¿eh? Buen día. Aprobaste. Muy bien. Rotación. Vamos, vamos. Vamos, que llega Fabiana. La otra vez te fue bárbaro, Fabiana. Ay, pero no me pongan presión. Ay, Dios mío. Preparada. Lista. Ahora. ¿Cómo se llaman las células que tienen un número doble de cromosomas? ¿Hploides o diploides? Diploides. Muy bien. Sí, mi. ¿Qué estudia la malacología, ácaros o moluscos? Moluscos. Muy bien. Bien. ¿Quién protagonizó el film Cocktail, estrenado en 1988, Tom Cruise o Robert Downey Jr.? Tom Cruise. Muy bien. Sí. ¿Qué animal era el personaje llamado René en los Muppets? ¿Una rana o una lora? ¡Una rana! ¡Eso! ¿En qué provincia argentina se encuentra el Parque Nacional? ¿El Rey? ¿En Entre Ríos o en Salta? En Entre Ríos. ¡En Salta! ¿Qué orden de mamíferos tiene el mayor número de especies? ¿Sirenios o roedores? Roedores. Muy bien. ¿En qué reality show participó Silvina Luna? ¿Gran Hermano o el Bar? ¿El Bar? Gran Hermano fue. ¿Cómo se llama el conjunto de zonas del cerebro encargado de regular las emociones? ¿Sistema linfático o sistema límbico? Límbico. Muy bien. ¿Qué bioma se caracteriza por tener una capa de permafrost? ¿Estepa o tundra? Tundra. ¡Ponele! ¡Bien! Bien. ¿Cómo se llama el ex marido de Valeria Lynch con el que actualmente tiene una disputa legal? ¿Cau Bornes o Paulo Alves? Cau Bornes. Muy bien. ¿Las plantas que producen flores y frutos son coníferas o angiospermas? Angiospermas. Muy bien. ¿En qué país queda la ciudad de Cartagena? ¿En Colombia o en Venezuela? Colombia. Eso. ¿Qué ingrediente no está presente en el revuelto gramajo? ¿Salame o jamón? Salame. Muy bien. ¿Quién estuvo al frente de las tropas rioplatenses en la batalla de Vilcapugio? José de San Martín o Manuel Belgrano. Belgrano. ¡Exacto! ¿A qué banda pertenece el disco signo? ¿Sodestéreo o los prisioneros? Sodestéreo. ¡Esa! Muy bien. ¿Cuántas fueron? Trece. Muy bien. Trece acertos. Espectacular. Por ahora está ganando Fabiana. Rotación. Que llega Adriana. Vamos Adriana. Vamos a ver si logramos esos trece que metió Fabiana o un poquito más. Y nos llevamos los puntos. Dale. Preparada. ¿Lista? Ahora. ¿Cómo se llama la ciencia que estudia las relaciones entre las comunidades biológicas y los ecosistemas? ¿Paleoecología o cinecología? Cinecología. Correcto. ¿Con qué famosa actriz y vedette Guillermo Coppola tuvo una hija llamada Bárbara? ¿Susana Romero o Yuyito González? Yuyito González. Muy bien. ¿Cuál de estos mamíferos no pueden mirar hacia arriba? ¿Las girafas o los cerdos? Los cerdos. Mirá vos. Mirá. ¿En qué continente se encuentra la isla de Borneo? ¿En Europa o en Asia? En Asia. Correcto. ¿Qué parte del canelo se usa como especia, semilla o corteza interna? La corteza interna. Correcto. ¿Cómo se llama el corrobado de Notre Dame en la novela de Víctor Hugo? ¿Caspar o cuasimodo? Cuasimodo. Muy bien. ¿Cuál de estas no es una isla del Caribe? ¿Granada o Aruba? Granada. Muy bien. ¿En qué lugar del cuerpo humano se encuentra la glándula parótida? ¿En el corazón o en la cara? En la cara. Correcto. ¿Cuál de estas opciones es un sinónimo de la palabra anatema? ¿Es comunión o monotemático? ¿Monotemático? Eso. ¡Ah, no! ¡Es comunión! ¿En qué rama del arte se destacó Leonora Carrington? ¿Actuación o pintura? ¿Actuación? Ah. Era pintura. ¿Cuántas hijas tiene Wanda Nara con Mauri Cardi? ¿Dos o tres? Dos. Muy bien. ¿Qué tipo de animal es el emu? ¿Un anfibio o un ave? Un anfibio. No. ¡Un ave! ¿Quién fue el vicepresidente de Raúl Alfonsín? ¿Carlos Perete o Víctor Martínez? Víctor Martínez. Correcto. ¿De qué color era el personaje infantil del dinosaurio? ¿Varney verde o violeta? Violeta. Muy bien. Me encanta el tema. Me vuelvo cada día más loca. ¿Eres que cargallo o Fabiana Cantillo? Ay, era celeste. ¿Y cuántas fueron? Once. ¡Ganó Fabiana otra vez entonces! Estuvo a punto. Adriana, ahí, ahí. Pero Fabiana se lleva los cinco segundos y nos vamos a ir a una pausa. ¿Y cuándo volvemos? Seguimos jugando. No te vayas lejos que ya venimos. Dale. ¡Ganó Fabiana! Muy bien, estamos listos para silabiando. Y le toca primero a Belén. Belén te voy a mostrar con qué canción vas a arrancar. Vas a arrancar con la sílaba TLA y vas a tener que cantar esta canción que te va a aparecer acá cuando te ponga los auriculares. Y tiene que tratar de adivinarla a Fabiana. Preparada, lista? A ver. Ahora. Mira... Vamos por la próxima Atención Ya está, ya está No se escucha nada Pobre, claro Nadie le avisó Que le terminó Vamos bien Y ahora con Ki 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 ¿Ok? Ki Ki A ver A ver Ki, 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 ki Ki, 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 ki Ki, ki Ki, ki Ki, 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 ki eso ¡Uy, yo! ¡Muy bien! ¡ harté gerne! ¡Muy bien! Te sacaron el toque ¡Con gló! ¡Con gló ! Ahora vas al concert y te la vas a acordar ¡ craving так! ¡Glo, glo, 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 glo! ¡Glo, glo, 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 glo! ¡Glo, glo, 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 glo – Huckáiyo! ¡Glo, glo, 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 glo! ¡Bien! 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 ¡Sinco! ¡Es de mi iglesias! ¡No! 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 ¡Ahí la había enganchado! No lo hiciste nada mal, estuvo bien, estuvo bien Pero no ha alcanzado la piscina ¡Ay, ay, ay! ¡Sus! ¡Sí! ¡Y canta! ¡Y baila! ¡Y canta! ¡Y salta! ¡Salta! 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 ¡Muy bien, Belén! ¡Igual! ¡Muy bien! ¡Vamos a hacer rotación! ¡Que le toca a César! ¡Vamos a desinfectar todo! ¡Vení! ¡Vamos a dejar esto acá! ¡Que lo desinfecta Chucho! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Desinfectamos todo Chucho! ¡Muy bien! ¿Qué pasa la gorda, querés? Yo, por supuesto, te tengo con todo el amor a Marlén, que la amo. Y te voy a mostrar la primera sílaba. Acá, eh! Espera, espera, es esta. ¿Ok? Esta es la primera. Comprá! Comprá! Verdad! Muy bien! Ahí va mi papá! Venga, hemos bailado! ¡Pra, pra, 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 pra! ¡Vamos a bailar! ¡Pra, pra, pra! ¡Pra, pra, pra! ¡Muy bien! ¡Adivinaste! ¡Sí, la adivinó! Vamos con la segunda, que es ple, ple... Ple, ple... Muy bien, ahí vamos, a ver... ¡Pre, pre, 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 pre! ¡Pra, pra, 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 pra! ¡Pra, pra, 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 pra! ¡Vamos, papá lo va a hacer bien! ¡Pra, pra, 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 pra! Cinco, cuatro, tres, dos... ¡No te preocupes, que ya terminé! ¡No, no pudo Adriana atacarlo! Esta es más fácil, la que viene es más fácil, ¿eh? Vamos con Cro ahora, la cuarga, con Cro! ¡A ver! A ver... ¡Hostia! ¿No? No. Sí, cuál es? No, no. Traiciona a la mexicana. Esa la hice bien. Te falta una más. La última. A ver. Esta está difícil. Gru con Gru. Con Gru. A ver. A ver. No te... Gru-gru-gru-gru-gru. Gru-gru-gru-gru-gru. Gru-gru-gru. Gru-gru-gru-gru-gru. Gru-gru-gru-gru. Gru. Muy bien. Sí. Es... es el oficial Jules. Ah, sí. Chicas latinas. No es gel. Muy bien, Adriana. La sacó de la galera. La sacó de la galera. La sacó de la galera, Ana. Muy bien, lo hizo papá Marlene. Se esperó un poco, pero ya pasó. ¡Rotación! Que llega Fabiana. ¡Vamos, Fabiana! Muy bien, César. Muy bien, sí. Bueno, Fabiana, ¿y vos te gusta cantar? ¡Cero! Vas a arrancar con Ra, ¿ok? Ra, y esta va a ser la canción. A ver... Un momento. A ver. Ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. ¡Fúектra, va a ser! Muy bien, tres... Dos, uno... ¡Muy bien! Vamos con Ble ahora. ¡Ble! ¡Ble! ¡Uff! A ver... A ver... ¡Ah, sí! Cuatro, tres, dos, uno... ¡Ah, era Salomé! ¡Salomé! ¡Qué groncas! ¡Vamos a Mon! ¡Vamos! A ver... Mam, 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 mam... Mam, 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 mam... Mam, 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 mam... Mam, 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 mam... Mam, mam, mam... ¡Es de Antonio Río! ¡Ah! ¡Cabezante! ¡Eso! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Excelente! Y la última va a ser con Plu. ¡Ok! ¡Vamos! Plu, 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 plu... Plu, 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 plu... ¡Sí! Plu, 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 plu... Plu, 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 plu... ¡Riti Maravilla! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡La pone a Jiménez! ¡No! Plu, 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 plu... ¡No! Plu, 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 plu... ¡Pu, plu, 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 plu... ¡La pusera amarilla! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Porque está limpiando Plu, 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 plu... ¡Sí, está... ¡Está dormón! ¡No, la dormenciente! ¡Está dormón! ¡Muy bien, Fabiana! ¡Qué lente! ¡Lo dejo todo! ¡Ay, lo dejé todo! ¡Todo lo dejé, mira todo! ¡Lo toca, Adriana! ¡Vamos, Adriana! Ahora limpia todo Llega Chucho, desinfecta Y es el turno de Adriana que va a arrancar con Black, que difícil Black, así como puedas Vamos, a ver A ver, a ver No cree que canta bien Ahí va Adriana entonces, con Black Black, la, Black La, Black, la, Black, la, Black La, Black, la, Black La, Black, la, Black La, Black, la, Black La, la, Black, la, Black La, Black La, la, Black La, 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 Black La, 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 Black Y el informações Muy difícil Era él La, 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 la ¿Te cortó? Perdón por el señor Seguimos con quer, eh, quer. A ver. Cuartito. Sí, la Rodrigo. ¿Qué, qué, 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 qué? Una, bien. ¡Qué querido! ¡Ah! ¡Ocho cuarenta! ¡Ahí! ¡Ya vamos con la próxima! ¡Con tro! ¡Con tro! ¡Esta te va a salir media! ¡Mirá! ¡Vamos! ¡Tro, tro! ¡Tro, tro, tro, tro! ¡Tro, tro, tro, tro! ¡Tro, tro, tro, tro! ¡Tro, tro, 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 tro! ¡Ah, sí! ¡Totalmente! ¡Ya está! ¡Tro, tro, tro, tro! ¡Tro, tro, 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 tro! ¡Tro, tro, 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 tro! ¡Tro, tro, 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 tro! ¡Tro, tro, 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 tro! ¡Muy bien! De música ligera, eh! ¡Se salió bien, esta! ¡Esta está bien! ¡Y la última! ¡Vamos! ¡Con plu! ¡Con plu! A ver... A ver... Perfecto, Las primas Las primas Saca la mano a Antonio No, 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 no No, 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 no La nena con lo dena Con lo denen Con lo denen Muy bien, excelente Sacó una, muy bien Una Lo desaste todo Adriana Muy bien Muy bien, excelente ¿Quién ganó Ale? César y Adriana Muy bien, César y Adriana Alcanzó Se lleva a los cinco segundos Todos cada uno y nos vamos al próximo juego con presentación. ¿Cómo se llama? Muy bien, estamos listos para reconocer a los famosos. Vamos a ver la memoria. Yo me acuerdo que durante el embarazo, Belén, mi memoria andaba muy mal. Muy mal. Me olvidaba de todo. Es algo que me acuerdo mucho. Así que vamos, Belén, con todo. Preparada, lista. Ahora, ¿quiénes son? Mickey Mouse. Muy bien. Benito Fernández. Correcto. El Burrito Ortega. Esa. Tom Price. Muy bien. Bien. Nieto, no. No. Pablo Alarcón. Lalo Mires. No. Lalo Mires. Gustavo Garzón. Rafael Perro. Mirá. Natalie Pérez. No, Natalie Pérez. Rocío Robles. Ah, mirá. El Guaraní. No. No, precisamente. Hugo Varela. Inés Esteves. Correcto. Bien. Claudia Fontán. Suzupe Coraro. Moni Callos. Muy bien. Benne. Aldo Sarsinegger de joven. Y Roman. Carlito Balá. Muy bien. Cinco. Raúl. Cuatro. No. Dos. No es. Rabinó, mire. Ahí está. Bueno, ¿cuántas fueron? Siete. Bastante bien. Bien, ¿eh? Bastante bien. Hay unas convicciones raras, pero bastante bien. Rotación que llega César. Muy bien. Vamos, César. Ahí está. Marlene. No lo vayas a ayudar, Marlene, vos. No le soples. Está con Noni. Está con Noni. Ya. Preparado, César. ¿Listo? Ahora, ¿quiénes son? Dolores Barreiro. Muy bien. Ay, ¿quién es? Ay. No. Canta ella. Sí. Celeste Carroyo. Eso. Bien. Sofie Macalli. Muy bien. Coco Basile. Muy bien. Meteoro. Esa. Panam. Muy bien. Cenicienta. Eso. Sí. Ay, el periodista. Sí. El despete de Canal, pero no me acuerdo el nombre. No, paso, paso. Guillermo Lobos. Guillermo Lobos. Paso. Charlie Sheen. Bien. Ay, no sé quién es, ¿eh? Ay, sí. ¿Cómo no? No lo saco. Está casado con... Ay, sí, el marido de Jimena. Eso. Conti. Eso, Octavo. Muy bien. La Andresina. Bien. Nini Marçal. Esa. Excelente. Mora, Furtado. Muy bien. Esa. Ricardo Darín. Muy bien. Tini Estreza. Eso. ¿Y cuántas fueron, Ale? Tres de aciertos. Tres de aciertos. Impresionantes. La verdad es impresionante. Nunca. Impresionante. Nunca le pegó tanto. Increíble. Ronda acción. Muy bien. Mira, Fabiana. Ay, Fabiana, qué vara alta. Te dejo, ¿eh? Ay, sí. Vamos a ver qué logramos. A ver. A ver. Preparada, lista, ahora. Cabré. Muy bien. ¿Cómo parás cabré? Bien. Té. Muy bien. Bien. Panito Ortega. Eso. Dios te ayude. Y dice, ¿cuánto por uno? Eso, Mónica. Mónica. Saavedra. Este es Mozart. Mozart. Bueno. Ay, la nebulosa. Uy, el blanco vino. No. Ella es Laura Oliva. Laura Oliva. No, tengo idea. Lau, Taro Martínez. La Tana. La Tana Rinaldi. Eso. Blanca Nieves. Muy bien. Marina Calabró. Muy bien. Piazola. No. 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 Pituco. ¿Cómo se llaman los mamarillos? Esos. Simpsons. Eso. No tengo idea. Cinco. Flequillito, no sé. Tres. Tres. Menos. Carlos Baulés. Tien. Gloria Soñalera. ¿Y cuántas fueron? Ocho. 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 Pará. Ocho es un número importante. Es difícil el juego. Muy bien, Padre Ana. Pero va ganándose esa rotación que llega Adriana. ¿Y cómo soco los nombres, Adriana? Bien, pero en el momento no sé. Dice que está trabajando así. Ahora con la preciosa vamos a ver qué pasa. Preparada, Adriana. Lista. Ahora. Ay, no tengo idea. Paso. Marlon Brando. Ay, no me sale el nombre. Ay, ay, ay. Adriana es, no. Verónica Barano. Verónica Barano. Barbie. Sí. El tenista. Sí. No me sale el nombre. Pico. Pico, Mónaco. Correcto. Juanes. Muy bien. Nicole Neumann. Muy bien. Jager. Eso. Zipi. Estebanés. Muy bien. Luisana Lopilato. Esta, racó. Bielsa. Eso. Tortonese. Muy bien. Ay, la periodista. No. No. Es actriz. Yanela Negra. Eso. Ay, lo que sale el nombre. Uy, el cerrado. Paso. Uy, el cerrado. Tres. Eh, Clemente. Muy bien. Diem. Y espera perales, que no entró. ¿Y cuántas fueron? Once ahí. Ay, por uno. No, por dos. Por dos, pero qué buen nivel. Muy bien, Adriana. César se lleva los cinco segundos, entonces. Muy bien. Y nos vamos al próximo juego. Dale. Aquí estamos de vuelta y listos para recibir a Chucho con el bonus track. Viene con algo escondido en la mamushka. Un aplauso para Chucho, por favor. Apláudame, por favor. Me lo merezco. Me lo merezco. Hola, Chucho. Chucho viene con problemas porque lo vienen adivinando mucho. No, terrible. Y está con autoestima baja. Y bueno, nada. Chucho, sos el mejor. Chucho, sos lo más. Chucho, te quiero. Estás en Instagram. Además, cada vez tenés más seguidores. Es espectacular la vida, Chucho. Gracias. Bueno. Chucho escondió algo acá adentro. Vamos a hacer preguntas. Las preguntas, la respuesta puede ser sí o no, nada más, para adivinar qué hay acá adentro. ¿Ok? Vamos, Belén. Pregunte primero. ¿Qué pregunto? Y lo que vos quieras saber. A ver, por ejemplo, ¿es para comer? Ah, ok, ok. Claro, para adivinar qué hay acá adentro. ¿Sirve para tirarme de un paracaídas, por ejemplo? Por ejemplo. Es rara esa pregunta. Pero vale. ¿Es para los pies? Es para los pies. Mirá qué dije. Buena pregunta, mirá. Lo arrancaste bien. No es para los pies. No es para los pies. Es para el brazo. Escucha, está. No, no, anda sola. Una sola, ahora le toca a César. ¿Necesita electricidad para funcionar? No. No necesita. No, no, no. A ver, Fabiana. ¿Es masculino el nombre? Ah. Ah, mira. Yo diría que sí. Es masculino. Sí, 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 sí. Adriana. ¿Es de plástico? Sí, plástico, sí. ¿No? No. Yo te diría que no. En este caso no. Ok, podría ser de plástico, pero no es de plástico, no. Ajá. Chiva. Ay, a qué feo lo que le hacía. Ay, ché. Te aviso que está el marido ahí atrás. Se va a venir a buscar. Chiva, no adivinó. Chiva. A ver, Gale. ¿Se mueve? Se mueve. Es buena. No, no se mueve. No, no. A ver. ¿Lo podemos tener a la cocina? Yo tengo por toda la casa. Bueno, pero vos sos muy rara. Vos tenés cada cosa en tu casa. Es verdad, pero bueno. Tendrías que hacer un documento. No es el lugar donde uno lo guarda, la cocina. A ver. ¿Tiene fragancia? No. No, no tiene fragancia, no. A ver, Adriana. Ay, qué bueno eso. Cuando escucho, no sé, de la boca de los participantes, me encanta. Lo disfruta. Me encanta. Es por eso te adivinan. No, no, o sea, es una energía negativa. ¿Es para los chicos? ¿Para los chicos? No, no específicamente. No, pueden usarlo, pero no. A ver, pista, pista. A ver, pista. Pista. Según su nombre, tiene poderes. Oye, me mataste con esa pista. ¿En serio? Ah, está bien, claro. Obvio. Tiene razón, Chucho. Está muy bien la pista. Belén. ¿Es para dentro de un hogar? ¿De una casa? No, no específicamente. Pero pará, ¿se puede tener un jardín? No, ¿para qué vas a tener un jardín? A ver, vamos concreta. La respuesta concisa, clara. ¿Se puede tener un jardín? Se puede, sí, como se puede tener cualquier cosa, en cualquier lado. Bueno, lo tenés en el jardín. No. Bien. ¿Es algo de indumentaria? No, no diría que es indumentaria. No, nada ropa, zapatos, no. ¿Se prende con fuego? Ah, está bien. Muy bueno. ¿Fuego? No. No, no se prende. No, no, no. No se prende, no. No se prende con él. Está contento. ¡Otra pista viene! Ay, con baile. ¿Qué hace? Seriedad, por favor. Se nota que se está poniendo de vacaciones. ¿A mí? Sí. Se me complica. Claro. Muchísimo se te complica a vos. ¿A vos solo o no? Sí, no solamente a vos, claro. Está contento. Antes no se te complicaba. Se te empezó a complicar en un momento. Sí, no. Basta. Basta, está bien, no hablo más. Dele, a ver. ¿Es de uso personal? Sí. Ay. Sí, es de uso personal. Bueno, sí. Sí, o sea, yo tengo los míos, vos tenés los tuyos. Sí. Si vos me despedís, yo te presto. No, yo no te pido a vos porque vos no tenés seguro. Se pierden todo el tiempo. Ay, ni una pista. Ay, no tengo. Ni una pista. Se pierden todo el tiempo. Bú. César. Se pierden todo el tiempo. A ver, ¿qué pierde César todo el tiempo? Vamos a descubrir acá. Ah, esa vergüenza. Sí. Se lo tendría que hacer mucho. Está vergüenza que grites. Bueno, eso. A ver, dijiste que por el nombre... Masculino. Sí. No, no, masculino dijiste vos, pero él dijo que por el nombre... Según su nombre. Según su nombre. Tiene poderes. Tiene poderes. Poder, por lo menos. ¿Vos actualmente no lo estás usando? No. No. Se le complica. Se me complica. Se le complica. ¿Usar? ¿Lo usás actualmente? No, no. No lo podés usar, Chucho. No podés usarlo. Las cosas como son. ¿Es algo que se usa en la cabeza? Ay, ya. Sí, está bien. ¿Querés arriesgar? No, voy a dar una vueltita más. Ah, ok. Está grande tanto vos. A ver, Fabiana. Es todo tuyo. Yo, si vos arriesgas ahora... Sí. ...te ganás a César. Pero si yo arribo ahora y me equivoco, pierdo el... Es lo que él quiere. Pero bueno, César acaba de dar una pista importante. O sea, ¿tienen poder para ver mejor? No. No, ese es el poder. Buena pregunta. Pero no. Ok. Adriana. Es tuyo. A ver. Es tuyo. Yo que vos, por el honor, tiro que a ti. Qué mala. Tengo una duda, pero no sé. ¿Pregunta? Podés preguntar y después arriesgar. ¿Tienes cerdas? Cerdas. Cerdas. Muy específica la pregunta. Sí, claro. No tiene cerdas. No es lo que ella pensó. ¡Ay, otra pista viene! Ahora van a tener que preguntar y arriesgar. Es la última vuelta. Con esta pista, a ver. A ver. Se disimula. Pero se ve. Si prestas atención... Sí. Hago una pregunta y arriesgo. Exacto. No te queda otra. ¿Es para el cabello? Sí. Sí. Son clips para el cabello, invisibles. Arriesgó. Sí. Arriesgó por invisibles. Arriesgó por invisibles. ¿Chucho arriesgó? ¡Tatatá! ¿Hace cuántas veces que lo vienen adivinando? No, ya últimamente... Las últimas diez veces, ponele, habrá sido, los últimos diez días, los últimos diez programas. Ojalá que ahora no lo adivinen. Pero puede ser que no sea. ¿Vos pensás...? ¿Vos qué pensabas, César, que era? Un clip. Un clip, un invisible. Sí, un invisible. ¿Fabiana? Primero pensé que era una hebilla, pero después... Estás rodeado. Sí, yo pensé en los piquitos del pelo de... Dale, Chucho. Ahora todos pensaron que... No, no, Chucho. Entregate, Villarino. ¿Qué hay ahí, Chucho? ¿Vos pensás en el cabello? No, un peine había pensado, pero no. Un peine había pensado mucho. Ay, Dios. ¿Te acordás cuando usabas? Ríndete. Debe ser invisible. Y tendrás un juicio justo. Ay, ¿qué será? Ay, la bronca que tiene ahí está. Todos los invisibles. Muy bien. Ahí están los invisibles. Ay, Chucho. No, Chucho, no te pongas mal. ¿Qué es esto? Te pido una firmita. ¿Qué es esto? No doy más. ¿Qué es esto? Estoy exausto, necesito vacaciones. Yo tengo que autorizar. ¿Y me firmás? Sí. No, yo no puedo autorizar. ¿Voy a un autógrafo? Pero muy cansado. Estáis bueno. Yo te pongo. Se va a ver aventura. Amor. Están adivinando. Ahí está, Mariana. Ahí está. Ahí firmé. Me están adivinando un montón. Esto es cansancio. Chucho, si te vas de vacaciones, te voy a extrañar un montón estos días. Bueno, volvé con muchas ideas. Saludos a Catuín. Te contamos que no te adivinen. Chucho, te extraño ya. ¿Era sí o no? Vos dijiste lo del pelo y todo eso. Ay, no, no. Chucho, no, Chucho, no, te quiero, Chucho. Venés de vacaciones, trae el pacote. Y si no voy de vacaciones de unos días y nos vamos al próximo juego con presentación. ¿Estar en casa en estos meses te hizo ganar unos kilitos de más? Vientre Plano, tu bloqueador de hidratos más económico y conveniente de venta en farmacias o en nuestra tienda online formulavitienda.com.ar. Vientre Plano contiene extracto de Faciolus vulgaris, un compuesto 100% natural que te induce a lograr una significativa pérdida de peso en un corto periodo de tiempo, ya que bloquea selectivamente la absorción de los hidratos de carbono de los alimentos que consumís. Muy bien, estamos listos para armados. Van a ver dos imágenes, ¿eh? Tienen que tratar de ver qué significa. Pueden ser una palabra, puede ser un nombre. ¿Ok? ¿Estamos preparados? A ver, señor director, la primera imagen, por favor. Ajá. Ahí la están viendo. Eh... ¿Quién es? A ver, ¿o qué es? Ah, ya sé. ¿Qué quiere decir eso? A ver, Adriana. Mickey Mouse. ¡Correcto! ¡Grotas! ¡Muy bien! ¡Me encanta este juego! ¡Muy bien! Vamos a la próxima imagen, por favor. ¡Ah! ¡Mirá vos! ¡Mirá quién está! ¡Sí! ¡Mirá quién está, mi amigo! A ver quién quiere arriesgar a la una, a la dos. ¡Uy! Piensen, piensen bien en el... Puedo decir que, digamos, en la segunda figura el apellido es lo que cuenta. Claro. Y en la primera es el apodo. ¡Ah! No sé quién es. ¿Cómo le dicen? Totalmente. Ya está. ¡Mi idea! Ya está. Es Roberto Ayala, pero ¿cómo le dicen? Claro. Muñeco Ayala. ¡No! No, precisamente. No, es Muñeco Ayala. Y hay que armar algo con el que está después, ¿no? Es que no sé. ¿No? Están... 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 El ratón Pérez se llama. El ratón Pérez se llama. ¡El ratón Pérez! ¡El ratón Pérez! ¡El ratón Pérez! ¿Vera Belén, entonces? El ratón Pérez. El ratón Pérez, correcto. Se gana el punto, Belén. Muy bien. Y vamos ahora con la próxima imagen. ¡Qué buena! ¡Ay, ya! ¡Ah, buenísima! La saqué. A ver qué dicen. A ver, César. El carvadiante. Correcto, César. Muy bien. ¿Listos para la próxima? A ver, en casa jueguen, ¿eh? Vamos. ¡Ay! ¡Uy, qué difícil! Me asunto. A ver, Adriana. Soda estéreo. Sí. ¡Correcto! Soda estéreo. Muy bien. Vamos a la próxima. A ver. ¡Yo! A ver, Belén. Aquaman. No. Nada que ver, Belén. A ver, César. Tornado. Tornado, claro. Ahí está. Nadal. Tornado y personaje muy bueno. Vamos a la próxima, por favor. A ver. César, ¿vamos? Belma Palma. Correcto. Belma Palma. Muy bien. Vamos con la próxima. ¡Ay, ya! ¡Qué difícil! Claro. Es el nombre de Alien también, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo primero, ¿qué es? Ah, Adriana. Nacho Viale. ¡Correcto! Parece una pizza. Yo pensé. Parece un fainá. Yo pensé que era un fainá. Parece un fainá. No era Nacho. No era Nacho. No era Nacho. Vamos a la próxima, a ver. Uh. A ver ahora. No. ¿Cómo se llama el primer personaje? A ver, Adriana. ¿Polaquito? No, 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 no. No está nada mal. No, pero no. El primero, ¿cómo se llama? ¿Lo conocen? Esteban. Esteban. Estebanquito. ¿Quién dijo eso? Estebanquito. Muy bien. Fabiana, Estebanquito. Uy, Dios, ¿cómo estamos? Vamos a la próxima. Es tremendo este juego. ¿Y esto? Uy, qué difícil esto. ¿El programa es? ¿El programa es? El programa de computación. Me refiero a ver, Adriana. Excelente. Exacto, Adriana. Muy bien. Y vamos a la próxima y última. A ver. Es tremendo. A ver, a ver. No voy a ayudar. Porque esta es fácil. ¿Fácil? Ay, sí, totalmente. Dedicado a todos los que están mirando en casa, están gritándolos acá, acá. Sí, sí. Sí. Ya está, ya está. A ver, a ver. Se van a morir cuando sepan. ¿Qué es lo que hay ahí? Un televisor, obviamente. ¿Y lo primero qué es? Un televisor. Ok. ¿Y lo segundo? Una bola. ¿Y cuál es otra manera de decirlo? Una pitonista. Telepatía. No. No. Parecido. A ver, se apagó Adriana. Belén. ¿Te ves fera? No, tampoco. ¿Qué es lo segundo? Una bola. ¿Tenés está bien? Una bruja. ¿Y después qué? Que también puede ser. ¡Telegundo! Ya está, ya está. A ver. No puede Adriana de nuevo porque ya no lo dijo. ¿Qué tiene que pagar Fabiana? Televidente. Televidente, corpé. ¡Oh, muy bien! ¡Bien ganó, Ale! ¡Adriana! ¡Muy bien, Adriana! Se lleva los cinco segundos. Me encanta este juego. Vamos a la próxima con presentación. ¡Bienvenida a casa! Muy bien, aquí estamos de vuelta a punto. Del tiempo es oro. Le toca a Belén Francesi arrancar. Llegaste con 105 segundos, Belén. Vos concentrada. Ahora hagamos rendir los segundos, ¿ok? Toda la merda. Belén, preparada, lista. Ahora, ¿qué imagen identifica la red social Twitter? Un pajarito. ¡Correcto! Siento. ¿Cómo se llaman las inmensas masas de hielo que flotan en el mar y que provocaron el hundimiento del Titanic? Glaciares. Icebergs es la respuesta correcta. Acordaste de contestar y después apretar el pulsador. ¿Qué letra va entre la P y la R en el abecedario? Paso. ¡Apretá! ¿Cuál era el nombre real del músico Papo? Alberto. ¿Cuánto? Como contestaste después de apretar, vamos a decir como que pasaste. Vamos a zafar así. ¿Cuánto es 9 menos 5 más 3 menos 4? 9 menos 5 más 3 menos 4. 6. 3 es la respuesta correcta. ¡Apretá! ¿Cómo se llama el árbol que da nueces? Paso. ¿Qué animal es el protagonista de la película de animación Dumbo? Un elefante. ¡Correcto! ¿De qué país es el tenista Roger Federer? Paso. ¡Muy bien! ¿En qué plaza se encuentra ubicado el Cabildo de Buenos Aires? De Mayo. ¡Correcto! ¿Qué hierba es el ingrediente principal del pesto? Paso. 65. ¿Qué río atraviesa el puente internacional que une Gualeguaychú con Fray Ventos? Paso. 61. ¿Cuántos meses de 30 días en total hay en un año? 163. No. ¿Eran cuántos meses de 30 días? Eran cuatro meses en el año. Hay cuatro meses que duran 30 días. No entendió la pregunta. Claro. Seguimos. ¿Cuántos centímetros cúbicos equivalen a un litro? Paso. Muy bien. 51. ¿En qué continente se encuentra el país Surinam? Paso. ¿Qué premio Nobel ganó el cantante Bob Dylan? Literario. Correcto. Literatura. Muy bien. ¿De qué es amante un melómano? Del melón. Te quiero mucho. De la música. Me va a quedar para siempre. Esa está buenísima. El melón es maravilloso. ¿A qué sistema del cuerpo humano pertenecen los riñones? Aparato digestivo. Del sistema urinario eran los riñones. ¿De qué famosa serie de televisión es protagonista Jon Snow? Paso. Muy bien. Seguimos. Apreta. ¿En qué competencia olímpica de natación intervienen solo mujeres? Paso. Difícil. ¿A qué imperio perteneció la dinastía Ming? 1932. ¿A qué imperio? Era la pregunta. Y era el imperio chino la respuesta. Seguimos. A ver, vamos a ver con las que pasaste. Estás en 17 segundos. A ver si metemos una más. Belén, dale. ¿Qué letra va entre la P y la R en el abecedario? Zeta. No, perdón. Zeta. Era la Q igual. La Q era la respuesta correcta. ¿Cuál era el nombre real del músico Papo? 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. A ver, el país Surinam queda en América, en el continente de América. ¿Y cuántas fueron? Fueron 4. 4. Bueno, Belén, directo a la chapa, vamos. Vos tranquila, ¿eh? Muy bien. Bastante que aguantó con la panzota, ¿eh? Que está ahí parada hace tanto tiempo. Genia total. Muy bien, Belén. Espectacular. Le toca a César, que llega con 115 segundos, César. Con Marlene, ¿eh? Vamos, César. Mucha merda. Muchas gracias. Ahora, ¿con qué color se identifica a los marcianos o extraterrestres? Verde. Correcto. 103. ¿Qué color identifica a la línea D de subterráneos? Paso. 110. ¿Quién escribió el Martín Fierro? Paso. Según una ley del Congreso, ¿cuál es la danza nacional argentina? ¿Danza? Sí. ¿La zamba? El pericón. Ay, el pericón. ¿Cuánto es 8 más 6 menos 7 menos 5? Paso. 99. ¿Qué parte del ojo es la que da el color? El iris. Muy bien. 96. ¿Cómo se llama el perro que es mascota de Mickey Mouse? Pluto. Muy bien. 94. Gabriel Batistuta es el máximo goleador de qué equipo italiano? Paso. 90. ¿Cuál es el año de la recuperación democrática en la Argentina? Paso. 86. ¿Cuál es el ingrediente principal del plato de Oriente Medio llamado hummus? La pasta de garbanzos. Correcto. 82. ¿A qué continente pertenece Nueva Zelanda? Eh, Oceanía. Correcto. 78. ¿Qué canta un jugador cuando completa todos los números de un cartón de lotería? Bingo. Muy bien. 75. ¿Cuántos kilos hay en dos toneladas y media? Eh, 2.500. Muy bien. 72. ¿Qué famoso monte se encuentra en el cordón montañoso del Himalaya? El Everest. Muy bien. 68. ¿De acuerdo al lunfardo, qué es la ñata? La nariz. Muy bien. 67. ¿De acuerdo a la canción infantil, a dónde se fue Mambrú? A la guerra. Eso. 63. ¿A la cría de qué animal se dedica un piscicultor? ¿Perdón? Un piscicultor. Paso. 59. ¿Quién protagonizó a Tony Montana en la película Scarface? Eh, algo chino. Eso. 53. ¿Los hooligans son los barrabrabas de qué país? Eh, Nueva Zelanda. De Inglaterra, la respuesta correcta. Ah, perdón. 30. ¿En qué siglo tuvo lugar nuestra declaración de la independencia? Eh, un paso. 40. Retomamos las que pasaste. Estás en 44 segundos. Vamos. ¿Qué color identifica la línea D de subterráneo? Amarillo. Era el verde. ¿Quién escribió el Martín Fierro? Ricardo Gueraldes. José Hernández. José Hernández. 40. Siguiente. ¿Cuánto es 8 más 6, menos 7, menos 5? 12. Muy bien. 36. Seguimos. Gabriel Batistuta es el máximo goleador de qué equipo italiano? Paso. 33. ¿Cuál es el año de la recuperación democrática en la Argentina? Paso. 30. Y ahora, ¿la cría de qué animal se dedica un piscicultor? Abejas. De los peces, a la cría de peces. ¿Y en qué siglo tuvo lugar nuestra declaración de la independencia? 800. Eh, el 19. Correcto. Muy bien. Seguimos. Gabriel Batistuta es el máximo goleador de qué equipo italiano? No lo sé. Ay. ¿Cuál es el año de la recuperación democrática en la Argentina? Eh... ¿La sabés? Sí, pará. Eh... 10 segundos. Eh... Ay, paso. Ay. Seguimos. Gabriel Batistuta es el máximo goleador de qué equipo italiano? No lo sé. Cualquiera. Te voy a decir, pero no tengo ni idea. 2. Tengo ni idea. ¿Cuál es el año de la recuperación democrática en la Argentina? 86. 83 es el año. 83. Y Fiorentina era el equipo de Batistuta. ¿Cuántas fueron, Ale? 13. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy numerazo. Muy bien, César. Muy bien. Espectacular. Y le toca a Fabiana. Muy bien. César, te fue increíble. 13 aciertos. Y llega Fabiana con 130 segundos. Es la que más segundos apuntó, ¿eh? Así que tiene tiempo para pensar. Muy bien. Ahí está Belén. La dejamos sentada porque, pobre, está agotada, obvio. Y sí, está embarazada, parada todo este tiempo. Concentrada. Lo dejaste todo, Belén. Muy bien. Vamos, Fabiana. Preparada. Mucha merda, ¿eh? ¿Lista? Ahora, ¿qué red social tiene en su logo un fantasma? Paso. 126. ¿Cuánto río separa la provincia de Entre Ríos de la provincia de Santa Fe? Paraná. Correcto. ¿En qué país nació el poeta Pablo Neruda? Paso. 120. ¿Cómo se llamaba el dúo que formaron Charlie García y Nito Mestre? Paso. 116. ¿Cuánto es 7 más 4 menos 5 más 3? 11. 9 es la respuesta correcta. ¿Qué mide un sismógrafo? Los sismos. Eso. Muy bien. 106. ¿Qué animal es el personaje Garfiel? Un gato. Muy bien. 104. ¿Cuál es el apodo del futbolista y se quién la decís? El pocho. Muy bien. 101. ¿Quién fue el caudillo de la provincia de Salta? Paso. 97. ¿Cómo se llama el tipo de restaurante donde todos los comensales se pueden servir la cantidad y el plato que quieran? Rodicio. Esa es la vaca. Esa es la vaca. Mirá el chico. Le dio un hambre y de golpe se acordó del restaurante. Está en puerta de hambre. Tenedor libre ese grupo del restaurante. Ahora... En Brasil se... Se le dice también la vaca. Ah, no. Está bien lo que está diciendo. A los carnes libres de Brasil. Es verdad. En Brasil se dice así. Acá es marca, pero en Brasil se dice así. Es incorrecto. Te lo dan como incorrecto, Fabiana. Seguimos. ¿Cuántas estrellas tiene la bandera de Estados Unidos? Paso. ¿Cómo se llama el dibujo o símbolo que se utiliza en redes sociales para expresar un sentimiento? Emoji. Correcto. 86. ¿Cuántos metros hay en 15 decámetros? 150. Correcto. 80. Canberra es la capital de qué país? Australia. Muy bien. 77. De acuerdo al acento, ¿qué tipo de palabra es azúcar? Grave. Muy bien. 73. ¿Qué famosa figura de Argentina murió el 24 de junio de 1935? Paso. 70. ¿Cómo está la luna en la fase llamada prelinunio? Luna llena. Correcto. 76. ¿Qué personaje de televisión decía, no hay problema? Alf. Eso. 62. ¿Qué institución deportiva preside Gian Infantino? Paso. 51. ¿Cuál es la moneda oficial de Grecia? Paso. 76. Retomámosla que pasaste. Estás en 56 segundos. Casi un minuto tenés. Vamos. ¿Qué red social tiene en su logo un fantasmita? Paso. ¿En qué país nació el poeta Pablo Neruda? Chile. Correcto. Muy bien. ¿Cómo se llamaba el dúo que formaron Charlie García y Nito Mestre? Paso. 40. ¿Quién fue el caudillo de la provincia de Salta? Güemes. Muy bien. Excelente. Seguimos. ¿Cuántas estrellas tiene la bandera de Estados Unidos? Paso. 38. ¿Qué famosa figura de Argentina murió el 24 de junio de 1935? Alfonsino Storny. Carlos Gardel fue. Seguimos. ¿Qué institución deportiva preside Gian Infantino? La AFA. La FIFA era. 26. Siguiente. ¿Cuál es la moneda oficial de Grecia? El Drakma. El euro. El euro. Y seguimos. Entonces, ¿qué red social tiene en su logo un fantasma? Paso. 18. ¿Cómo se llamaba el dúo que formaron Charlie García y Nito Mestre? La sabés. Sí, la sé. Paso. 11. ¿Cuántas estrellas tiene la bandera de Estados Unidos? 51. 50. ¡Ay, qué cerquita que estaba! Seguimos. Entonces, volvemos a la otra. ¿Cómo se llamaba el dúo que formaron Charlie García y Nito Mestre? 4. 3. Sui generis. Correcto. Muy bien. ¿Y qué red social tiene en su logo un fantasma? Tien. Snatchaderas. Snatchaderas. No lo usas. Snatchaderas. Claro. Ya es como que quedó. Y entonces, ¿cuántas fueron? 13 aciertos. 13 aciertos. 13 aciertos. Eso significa empate porque a ninguno de los dos le sobró nada. Nada. ¿No es cierto? Así que por ahora hay empate entre César y Fabiana. Vamos a ver qué pasa con Adriana. No, no, no. Adelante, Adriana. No, 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 no. Ay, qué estrés, qué estrés. Dios mío, te fue bárbaro, Fabiana. Qué bien. Destrozada. ¿Sí? Eso dijo todo. Y Adriana llega con 120 segundos. Un montón tenés, Adriana. Bueno, vamos a hacerlo rendir, ¿eh? Mucha mer. Gracias. Están las nenas mirando tus hijas. Sí, obvio. Ya tu marido acá siendo a fuerza. Vamos con todo. ¿Cómo se llama el anillo que intercambian los novios cuando contraen matrimonio? Alianzas. Correcto. 115. ¿En qué atracción geográfica se encuentra la garganta del diablo? En las cataratas del iguazú. Correcto. 110. ¿Quién escribió el romance de Romeo y Julieta? ¿Quién escribió? Sí. Muy bien. 105. ¿Cómo se llama el premio que se entrega a las mejores producciones teatrales de la temporada marplatense? Estrella de mar. Correcto. 98. ¿Cuánto es 6 más 4 más 5 menos 9? 4. 6 es la respuesta. 91. ¿Cómo se llama la ciencia que estudia las plantas? Biología. Botánica es la respuesta correcta. 85. ¿Cómo se llama el perro de Heidi? Paso. 80. ¿A qué deporte corresponde la competencia llamada Giro de Italia? Paso. 77. ¿Cómo se llamaba la esposa del general San Martín? Remedios de escalada. Correcto. 71. ¿Qué término en inglés define a los vehículos adaptados para elaborar y vender comida callejera? En inglés. Paso. 62. ¿A qué barrio porteño pertenece la esquina de Acoite y Rivadavia? Caballito. Correcto. 58. ¿Qué número se encuentra en la cara opuesta del número 1 en un dado? 3. El 6 está del otro lado. 51. ¿Cuántos metros cuadrados hay en un terreno de 10 metros de ancho por 20 de largo? 200. 200. Correcto. 43. ¿En qué región de España se habla la lengua euskera? Paso. 39. Y acuerdo al lumbardo, ¿qué es la gallola? Paso. 35. ¿En qué rama del arte se destacó Emilio Petoruti? Escultor. Ay, era pintor. 28. Estaba cerquita. ¿Qué famoso naturalista inglés escribió el libro El origen de las especies? Paso. 24. ¿Qué actor protagoniza la película de Oliver Stone nacido el 4 de julio? Paso. 19. ¿De qué origen es el deporte llamado sumo? Chino. Es japonés. 14. ¿La bandera de qué país tiene impreso el lema orden y progreso? Brasil. Correcto. Vamos que pueden meter más. Dale que estás en 11 segundos. A ver, ¿cómo se llama el perro de Heidi? No, paso. 8. ¿A qué deporte corresponde la competencia llamada Giro de Italia? 7. Deporte. 5. 4. 3. Fútbol. Ciclismo es la respuesta correcta. ¿Qué término en inglés define a los vehículos adaptados para elaborar y vender comida calleje? No. No acordaba. Food truck. Food truck. Era, esa era difícil. En el País Vasco se habla euskera. Gallola es la cárcel. Después, ¿cuál otro tema? Ciclismo. Era el Giro de Italia, el deporte. Y Charles Darwin era el inglés que escribió el libro El origen de las especies. ¿Cuántas fueron? 8. 8. Aciertos, Adriana, directo a la Yapa. Entonces, si tenemos un empate, sí que tenemos que desempatar ahora. Sí, así es. Desempate. Muy bien, estamos listos para el desempate. Son 30 segundos para cada uno y 3 preguntas en las que no pueden pasar. Tienen que responder algo. Preparado, entonces. Vamos, César. ¿Listo? Ahora, ¿cuántos dedos tienen en la mano? Bueno, ¿los personajes de los Simpsons? 4. Correcto. 27. ¿Quién interpreta a Lara Croft en el film Tomb Raider? Angelina Jolie. Correcto. ¿Cómo se llamaba el personaje de Lisa Kudrow en la serie Friends? ¿Cómo se llamaba? Sí, ¿cómo se llamaba en Friends? Ay, Lisa. No, no me acuerdo, pero cualquiera. Phoebe era, como se pronuncia. Phoebe. Bueno. Claro, era la chiflada. Claro, la rubia. La loquita. Dos correctas, ¿no, Ale? Dos correctas y 15 segundos. Y 15 segundos que sobraron. Eso vale, ¿eh? Dos correctas y 15 segundos. Le toca a Fabiana. A ver, Fabiana, ¿qué onda? Fabiana, que está re nerviosa. No, no, no. Son muy amigos ellos. Así que este es un desempate difícil. Se estuvieron amenazando. Va a correr sangre. Sí, 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 terrible. Realmente. No come. Esta noche no come. No come. Está parando en la casa de Fabiana. Imagínense. Preparada, Fabiana. Bueno, dale. Lista. Ahora, ¿quién escribió el libro El Alquimista? Andajasi. Ay, Paulo Coelho. Seguimos. ¿Con qué material está esculpida la Venus de Milo? Mármol. Correcto. ¿En qué año se inició la Revolución Francesa? 1815. Ay, eran 1789. Entonces estamos en condiciones de decir que quien pasa a la final, señoras y señores... No come. Es César, que esta noche no queda. Que no come. No come. Y no come. Están pasando las vacaciones con Fabiana y le dijo que no comía aquí a nada. Así que César a la final y las chicas pasan a la llapa. Es para todas. Quedate en casa. Presentado por Vivienda Roca. Qué momento. Estamos listos para la llapa. No quiero que te fuerces de más. No, 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 no. Tranquila. Escúchame, tiene que entrar por la puerta y te llevas 10.000 pesos, ¿eh? Pero no te agaches demasiado. No quiero que hagas ningún esfuerzo que no se pueda. Ahí está. A ver. ¿Estás cómodo? Ahí va. Va. Bueno, a ver. Sara Cataca. Ay, no, que tiene de nuevo. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Está embarazada. Tiene que quedar de nuevo. Sí, perfecto. No fue la técnica de la tirada. Vamos de nuevo, Belén. Vamos. A ver. Ahí está. A ver. Con ganas. Con alegría. Bueno. No. Desastre. No hay dos sin tres. Voy a tirar yo por Belén. Claro. Voy a tirar. No creo que te vaya mucho mejor, Belén. Porque nunca tiré. Quiero ver esto. Quiero ver esto. Sí, lo puedo lograr esto. Nunca lo hice. Señores, nunca lo hizo. Ahí va. Pues mira, peor que el tuyo. Peor que el tuyo, Belén. Un desastre. No te quieren nada. Te perjudicé. Bueno, te espero de vuelta, Belén. Muchas gracias. La próxima no va a ir mejor. Vas a estar así todavía, panzona. Muy bien. Él pasa a la Fabiana. Pasa a la final César, así que le toca a Fabiana. Vamos, Fabiana. Vamos, ¿eh? A ver. Esto era así. Esto era, exacto. Suikiti. Ah, no. Hizo patito. Es difícil. Es muy difícil. Espero de vuelta, Fabiana. Te espero. Claro que sí. Con todo. Vení, Adriana. A ver si lo logramos. Vamos, ¿eh? Por la puerta y nos llevamos 10.000 pintos. Quiero que te lleves algo. Bueno. Así que vamos. Dale, a ver. Exacto. Adriana, te espero otro día. Un placer conocerte. Muy buena onda. Y César, llega el momento de la final. Ay, Dios. Preguntale a Marlene. A ver. Marlene, qué número elegido, Marlene. Mira, César, tenés 10 mamuscas. De estas 10 hay 8 que tienen plata, mucha plata, hasta 100.000 pesos. Ajá. Hay 2 que no tienen nada, pero Seco te garantiza los 10.000 pesos. Así que no te va a hacer nada. ¿Qué dice Marlene? ¿Qué número? Ay, a ver, gordita. ¿Cuál te vibra, Marlene? ¿Cuántas veces vino César y nunca llegó a este momento? Nunca más. Hoy le tocó. Muy bien. Qué nervioso ese día. Muy bien. Y sí, claro. Hay mucha plata ahí. A ver. Me gustan todas, pero me parece muy simpática la picar a que miré de costado. Ajá. Gracias. ¿Qué te gusta? Las 6. Le avisamos entonces a la mamusca número 6 que está en juego. Vamos, César. Ábrete. ¿Cuánto hay ahí, César? Vamos. Quiero que te lleves todo. Ábrete. ¿Cuánto hay? Esto es peor que todo. 20 mil. ¿Qué es eso? Bueno. ¿Algo está? Últimamente los 20 mil me tienen. ¿En cuál estaba? ¿Cuánto están los 100 mil? ¿Dónde están? En la cua. En la cua. Ahí estaban los 100 mil. Re servida. Bueno, César. Ojalá que te den de comer esta noche, que no te quedes sin cenar. Un sambuchito. Ahí está. Vas a tener que invitar a Fabiana. Ahí viene Chucho. Hoy para César la cena. Muchas gracias, Belén, por haber venido hoy. Gracias Fabiana, muchas gracias Adriana, gracias César y muchas gracias a ustedes que están todos los días ahí. Chau, chau.